No me interesa lo que piensen de mi, si para quedarle bien a nadie yo no nací Así que no pierdas el tiempo con estupideces, pues la mala hierba no se quema pero si florece Sé que es difícil de entender mi poesía, pero sé que algún día mi idioma entenderían Van aprendiendo poco a poco día a día, mientras yo me gratuo con honores en altanería Y no busques ser mi amigo y menos conocerme, pues estoy seguro que nada va a sorprenderme Ya que mis rimas son adictas de pendientes conflictivas como la franja de Gaza en el Medio Oriente Y no entienden lo que pasa pero los comprendo, si cada vez que escuchan con lo mío los sorprendo Haciendo alarde del talento que llevo por dentro pues es natural como el viento Algunos se jactan diciendo que son mejores, su actitud no basta pues no son competidores Su ego por encima de sus aspiraciones, hablan tanta tontería y no escucho que mejoren Dicen que están calientes y yo sin prender motores, dicen que son valientes pero en la batalla corren No tienen que enseñarme apuesto que no son mejores, porque no son ejemplo no me engañan son traidores Vivo por lo mío, pongo mente a mis razones, mientras ellos ponen mente pero a mis canciones Lo siento si es molesto, pero con el tiempo para decir verdades me sobran los de Hey, Adibuay Frisco, Rofantoff, República Genuina Dice Algunos salen famosos, otros solo mentirosos, unos viven en su mundo de chamacos caprichosos Les preocupa ser famosos, aunque poco talentosos, pero en su carrera no los miro pretenciosos Se pasan de amorosos o tal vez conocen poco, suenan como los muchos, los muchos que suenan poco Tengo que hacerme loco, en mi mundo caben pocos, con verdad yo los toco Los provoco y los enfoco, los enfoco y desemboco, también tengo algo de loco Años de experiencia pero ellos tienen poco, si no es bueno lo revoco Lo desecho y no lo toco, solo creo en experiencia y comparados son muy poco Así que Me fui en una ahí